Hola, hola gente. Vean, hoy estoy aquí en las icónicas escaleras de base Cresores. Cuando hice mi primera vez, esas escaleras me dolieron muchísimo cuando volví a hacer. Hoy, con Trenantes Axe-Bri, hice mi subida número 8. ¡Ocho! Estoy súper contenta. Si ustedes quieren venir, por favor, contáctenles a ellos porque es una experiencia increíble. Gracias. Más información en la descripción del video. Gracias.